La serie única que iba a tener la clase 2, el triunfo iba a ser para Matías Cravero, seguido de Marcos Albarracín, el tercero era Gonzalo Alterio, cuarto era Lucas Isola y el quinto era Marcos Rodríguez. En tanto que la final de esta división, que por cierto ha crecido y mucho, 17 máquinas llevó a La Pampa, un buen duelo entre Matías Cravero y Marcos Albarracín en esta oportunidad a favor del piloto de Colasso, que el próximo fin de semana tiene un lindo compromiso con el turismo nacional en termas de Río Hondo. Se llevaba la victoria Matías Cravero, seguido de Albarracín, Gonzalo Alterio era el tercero, Juan Cruz Ferrero, hombre de Adelia María, tenía lo mejor, entiendo, en la categoría, un cuarto puesto, era quinto el Seba Galo del Abulash, el sexto era Nicolás Herrera, séptimo, Hermano Chetti, octavo, Marcos Rodríguez, noveno, Matías Baudo y décimo, Juan Gianre. De esta manera, entonces, pasaba el compromiso para estas categorías. El piloto de Río Cuarto, Juan Manuel Príncipe, tenía inconvenientes el viernes, rotura de motor y luego participaba durante el fin de semana con un impulsor de la familia Gianre y le alcanzó para ser décimo tercero. Luciano Rodríguez sufrió exclusión en esta serie, en esta final, mejor dicho, de la clase 2. Pasaba la clase 2, nos vamos a adentrar dentro del Pista 4000, el TC Pista 4000 que está pasando un gran año realmente. ¿Cuántas oportunidades? Hemos hablado de que a la categoría le costaba crecer, presentó 17 máquinas en esta oportunidad, se habla que para la próxima fecha en Río Cuarto habrá alrededor de 10 autos más en la divisional, muchos que vuelven, autos nuevos que se incorporan a la categoría. A la hora de la clasificación, Raúl El Pollo Manzotti con el Torino, minuto 34.62, se quedaba con lo mejor, seguido de Román Giorgetti, el tercero era el Tanque Sabe, cuarto Diego Minudri y quinto, quien retornaba el Gabi Franque. En la primera serie del Pista 4000, el triunfo iba a ser para Raúl Manzotti, la serie única que tiene, como siempre nos tiene acostumbrado, el Pista 4000. Raúl Manzotti se llevaba el parcial, 9.31, 9.34, sobre la Doge de la Carlota de Diego Minudri, máquina número 5. El tercero era Román Giorgetti de Perdices, cuarto Federico Echino de Perdices, el quinto también era de Perdices, Federico Terrier, el sexto, el Tanque de Serrano, era séptimo Diego Ollero, luego a Vincetta, Pablo Vendrami y Cristian Martí, los 10 de la serie que era triunfo, como decíamos, del Pollo Manzotti. La final iba a ocurrir un accidente, se tocaban tres autos, hablo de Ollero, hablo de Terrier y Pablo Vendrami, detrás de eso había una carambola donde varios hacían trompos, incluso Gabriel Franque cerraba un fin de semana más que complicado en su vuelta, porque al margen de haber tenido la rotura de motor y no haberle permitido correr la serie, a la hora de la final también hizo unos pocos metros y se vio involucrado por este toque y esto hizo que realmente no pudiera continuar, una verdadera pena para el Gabi Franque de Río Cuarto. Decíamos varios autos quedaban heridos, algunos no podían continuar y se daba una buena puja por la punta, entre Manzotti, entre Minudri, entre Elfedia y Chino, también Román Giorgetti, hasta que el piloto de la Carlota pudo hacerse de la punta de la divisional e ir en busca de una nueva bandera cuadro, un nuevo triunfo para la Dodge Motor Original que conduce el piloto de la Carlota, que venía, recordemos, de tener un accidente en la tercera fecha del año contra el paredón del cabalén de Río Cuarto, luego en la carrera siguiente, Diego había corrido con la Chevy de Pablo Di Natale del Bo, que había sido cuarto, y ahora con la vuelta de su Dodge puede llevarse el merecido triunfo sobre 19 minutos 41 segundos, 359 milésimas. Fue segundo el tanque Xavi de gran trabajo, gran corredor de carreras, el tanque de Serrano que se les ingenió para ser segundo, el tercero fue Sergio Suave de gran trabajo, fue uno de los que hizo trompo ahí en ese toque, como digo, en el inicio de la carrera, luego se reinventó y pudo ser tercero, el cuarto fue Ollero, el quinto fue Federico Aichino, sexto Osvaldo Jordanino, séptimo Sebastián Grosso, octavo Román Giorgetti, el noveno Enzo Canali, y décimo Raúl Manzote. Triunfo de Diego Minudri entonces dentro del pista 4000. Nos metemos en el turismo nacional histórico cordobés, presentó 15 máquinas, dos tuvieron inconvenientes y no pudieron ser de la partida, 13 autos iban a correr la final de esta categoría. A la hora de clasificar, Guillermo Galfrascoli era quien se quedaba con lo mejor, minuto 44, 636, seguido Oscar Gutiérrez, Dante Cravero, Roberto Stefanini y el Beto Cuervo. A la hora de la final, cuando parecía que Galfrascoli iba en busca de una nueva victoria, hubo un toque de Roberto Stefanini a Galfrascoli, esto hizo que heredara la punta Dante Cravero, pero un inconveniente de Dante Cravero hizo que se retrasara un poco, y allí Marcelo Stefanini era quien iba a ver primero la bandera cuadro. Triunfo para el de Río Cuarto, para Marcelo Stefanini y seguido del hombre de Río Tercero, Dante Cravero, Tercero, el de la Bulagy, Carlos Paz, Oscar Gutiérrez, el cuarto fue Alfredo Elfito Barbero, el hombre de Belvil, el quinto Sergio Bustos de Río Cuarto, sexto Enzo Del Bianco, luego Orlando Cravero, Juan Manuel de la Arrañaga, Pacini y Hugo Storani, debutando en la categoría con un Fiat 125 de impecable presentación, el piloto que representa a la ciudad de Río Cuarto. 5 y 6 de agosto, compromiso para el Córdoba Pista en el Autódromo de Río Cuarto, fecha doble para el TC Pista 4000, no te lo pierdas, agendalo, 5 y 6 de agosto, todos al autódromo a vivir una nueva fecha del Córdoba Pista.